Música Aquella noche un vagabundo Nació duro y llena amargura Y sin permiso entró en tu mundo Para robarte la ternura Y desde entonces me condenó A que no vuelvas a ser fría A estar perdida entre mis sueños A que me niegues cada día Soy el ladrón de tu amor Tu mal recuerdo Soy el nombre que no quieres mencionar Y al saber de tu desprecio siento miedo Que nunca, nunca me puedas perdonar Soy el ladrón de tu amor Y estoy confieso Yo sé bien que no quieras Cuando me vayas Y aunque vuelas Aprende esto Que quien te hace llorar Es quien te ama Que quien te hace llorar Es quien te ama Que quien te hace llorar Es quien te ama Yo no te quiero tanto Mi corazón de ti Mi corazón de ti te llama Es quien te ama Es quien te ama Música 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 Música